Yeah, Revolución Callecea, Plan, Zona Baja 2020, el Matiana Perro Ansiedades, locuras y huesos rotos, la debes la pagas en la calle loco Vicios y penitencias, creo que algo anda mal Cráneos enloquecidos, rapeando a medio gas, una tortura mental A tus sentidos haters, ridica placosa, de calle el delincuente Teca tras elente, convivo con la muerte, parado en el micro una amenaza latente Calma, levantando guanas, falsos traicioneros, no rifa ni nana Vengo por el respeto, quédate con la fama Vengo por el respeto, quédate con la fama Traiciones por vicios de falsos y levas que solo han hablado a mi espalda La calle no juega, tampoco perdona, te mueres si cruzas la raya Violencias en calle, sirenas y balas se escuchan por toda la cuadra Prefiero morirme de pie, soy fiel a mi gente y a toda mi raza Siempre el respeto, es lo primero, la regla base que rifa en el guero Balas y suelo, pa'l traicionero, matas o mueres sobre el pavimento La vida es dura, más con locura, trena las balas y corre la jura No existe cura, menos remedio, muerte por vicios pa' los traicioneros La calle y su locura que me pone mal Traición, vicios y muerte la trama accionar Tanto pecado que ya no sé ni lo que pasa Trucha que el demonio anda en busca de almas La calle y su locura que me pone mal Traición, vicios y muerte la trama accionar Tanto pecado que ya no sé ni lo que pasa Trucha que el demonio anda en busca de almas La muerte siento tan cerca La vida apesta, cerveza, marihuana, demencia por la meta Semanas sin dormir, wey, ya perdí la cuenta De nadie me confió, la traición tocando a mi puerta Perdóname madre mía, tal vez ya no te vea El gilepita de calle, no puedo darle reversa Han perdido la fe desde que murió la abuela Otro año se termina y la misma mierda Cuanto tiempo ha pasado, cuantas grapas, cuantos tragos Cuanta tinta y escenarios vine a confesar mis pecados Prinche locura me atrapa, el diablo me tiende una trampa Me piden que me aleje pero de esta ya no escapa Caí profundo en los vicios, me hundo A esta corta edad me quiero tragar al mundo Sabiendo que la vida solo acaba en un segundo La calle me forjó y forjó mi destino En yecas peligrosas con mis carnales camino Y en barrios bajeros salimos del guero Haciendo madero, quemando mugrero Yo sigo en el vuelo y a nada le temo Yo sigo en el vuelo y a nada le temo Guanajuato representa Zona Baja Records Es el Matiana Loco Revolución Callejera Clan La Zona Baja 221 Perro La 411 Carnal